Cinco tripulantes de una ambulancia resultaron heridos luego de accidentarse en la vía que de Codazzi conduce a San Diego. Tanto la paciente en estado de gestación como los demás afectados se recuperan en un centro asistencial de la capital del Cesar. Una ambulancia que cubría la ruta Curumaní-Valledupar se accidentó en zona rural del municipio de San Diego dejando cinco personas heridas. El accidente sucedió la madrugada de este martes y según las autoridades, la falta de precaución al conducir por neblina y lluvia en la zona habría ocasionado que la ambulancia se saliera de la carretera y terminara chocando con un árbol lo que ocasionó que se volcara. Los heridos fueron identificados como Agne Ricardo Flores, quien conducía el automotor, resulta lesionado con trauma cráneo encefálico y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo, remitido al Hospital de San Diego Cesar. Y sus acompañantes, la autora María Alejandra Cristina Mena Reina, de 25 años, quien resulta lesionada con fractura de fémur derecho y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo, remitida a la clínica de fracturas. La auxiliar de enfermería, Luz Ester Carrascal Leiva, de 25 años, resulta lesionada con trauma lumbar y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo, remitida al Hospital de San Diego Cesar. Y la paciente en estado de embarazo, Yuri Estefan Alzate Rojas, de 24 años, resulta lesionada con trauma en fémur y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo, remitida a la clínica de alta complejidad. Y la acompañante de la paciente, Adriana Lucía Alzate Rojas, de 21 años, resulta lesionada con fractura expuesta de miembro inferior derecho y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo, remitida a la clínica Santa Isabel, en reanimación. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar. Más la restaurante bar. Más la restaurante bar. Más la restaurante bar. Más la restaurante bar.